Sí, datos negativos, señor Lendacari. El empleo crece en toda España, el desempleo desciende en toda España, aquí no, aquí empeora y gravemente. La economía crece en el resto de España, aquí no, aquí se estanca. Pero tener un programa y mil planes no es lo mismo que cumplirlos. De hecho, ustedes no lo están cumpliendo. Por ejemplo, usted prometió el año pasado que 22.000 jóvenes iban a tener su primera experiencia laboral. ¿Cuántos han accedido ya a esa primera experiencia, gracias a los programas del Gobierno vasco? Sabe que muy pocos. Usted, esta misma semana, ha presentado el plan de internacionalización. 69 actuaciones. ¿Cuántas para este año? Una. Solo una. Nueve para el año que viene. Y 59 para el 2016. ¿Por qué? Porque es año electoral. Es que Euskadi y las personas pueden esperar tanto tiempo. Usted prometió ahorrar más de 200 millones en empresas públicas y entes autónomos. Pero lo que ha hecho de verdad es quitárselos a los programas de formación del Ambide. Ese es su camino para ayudar a los desempleados, negarles la formación. El 18 de octubre del año pasado, hace ya seis meses, publicó una convocatoria para ayudar a los ayuntamientos a la contratación de desempleados de larga duración. A día de hoy, ni uno solo. Contratado. ¿Dónde están? Los 20 millones que se habían destinado para ello. Podía seguir poniendo ejemplos de anuncios que no se han cumplido. Pero yo no le critico por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. Muévase. Traiga su gobierno al mundo real de las empresas, de los jóvenes, de los parados. Deje de enredarse en otras cosas. Y póngase a trabajar para liderar un gran esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía vasca. Porque los planes de papel solo llenan páginas de periódicos, pero no dan ni empleo ni ayudan a las empresas. ¡Gracias!